¿Por qué plantar moringa? Que es un árbol, es una leguminosa, árbol, llega a ser de 7 metros de altura, en donde la huerta se rescató, la huerta muy antigua que hizo Pedro Mendoza hará 30 años, en esta zona alrededor del criadero. Pero insisto, ¿por qué moringa? ¿Por qué esta plantita? Bueno, la respuesta está al lado. Lo que está al lado es el hecho. Todo esto estaba cubierto de una lechal de 4 o 5 metros de altura. Incluso aquí vemos cómo está empezando a volver. Lo tenemos que mantener, digamos, que raya con la calabaza, por eso embró calabaza para que hubiera la mayor cantidad de sombra posible y evitara, inhibiera el crecimiento de los rebrotes del helecho. El helecho es altamente consumidor de nitrógeno. De manera que toda esta zona está pobre de nitrógeno. Entonces lo que hicimos fue experimentar. En milpa maya todo se vale. Tradicionalmente la milpa maya asocia maíz con una leguminosa, principalmente frijol y calabaza. Bueno, nosotros lo que hicimos es no plantar frijol, sino que en lugar de eso, un vegetal permanente, que es el árbol de moringa. Lo que esperamos es que los arbolitos de moringa, conforme vayan creciendo aquí, vuelvan a fijar el nitrógeno que requieren estas tierras. Decimos de nuevo con orgullo que no utilizamos un gramo de fertilizante químico, un gramo de insecticida, pesticida, fungicida, todos los idas posibles. Porque todo, digamos que somos autosuficientes ya, lo decimos también con mucha alegría en esa materia, productos orgánicos a través del biodigestor que los genera. Aquí, véanse como está empezando al ratitito, vengo a quitar todas estas plantas, tienen que quitar de cuajo, no se vale solamente cortarlas. Estas son raíces aéreas incluso, y las raíces están abajo. Hay que quitarlo uno por uno, para dejar libre, vean aquí este pedazo, aquí agarramos de a dos, una, de a dos. Y así sucesivamente. Seguiremos informando.